La Pausa La Pausa La Pausa Quien a su vez culpó a la serpiente Eleña La- Mauda La jede cuesta es que Dios nos conoce Y a pesar de nuestros errores El sigue contando con nosotros gracias a Su Hijo Jesús Dios nos ve a través de la victoria de Jesús Entonces, ¿Porque nos desilusionamos y perdemos la fe? ¿Porque dejamos de soñar en el Señor? ¿Por qué pensamos que Él ya no cuenta con nosotros? ¿Acaso nuestro mal es más fuerte que su amor? ¿Se ha cansado Dios de darnos oportunidades una y otra vez? La respuesta es no. Él sigue contando con nosotros y espera que dejemos de lamentarnos, que nos levantemos y que abramos la puerta a un nuevo mañana. ¿Estás dispuesto a vivir cada día ese nuevo mañana? Noemí tardó en darse cuenta, pero finalmente salió de su ensimismamiento. Se levantó y cambió el rumbo de su vida. Se dirigió a Belén, el lugar de la bendición. Ahora bien, no pienses que a partir de entonces todo fue fácil. Noemí llegó a Belén, pero había cambiado tanto que sus conocidos casi no la reconocieron. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿No es esta Noemí? El semblante de Noemí había desmejorado. Ella era antes una persona dulce y amable, pero ahora estaba muy lejos de su mejor versión. Los problemas deterioran nuestro aspecto y nuestro ánimo. A veces las personas nos preguntan, ¿Qué te pasa? Porque nuestra expresión refleja la gravedad de lo que enfrentamos. ¿Tienes ojeras pronunciadas? ¿Llevas tiempo sin descansar? ¿Bien? ¿Cómo se llama esa mochila con la que cargas a diario? ¿Te gustaría controlar todas las circunstancias que rodean tu vida? Ahora, seamos realistas. Eso no es posible. Ningún ser humano tiene tal capacidad. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es controlar cómo respondemos ante las mismas circunstancias. La fe nos ayuda a confiar en que no estamos solos en este camino. Dios está al control. Él conoce todo lo que nos ocurre, lo bueno y lo malo, lo que nos gusta y lo que no. Nada escapa a su mirada. El apóstol Pablo exhorta a la iglesia de los tesalonicenses. Les dice, Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No menospreciéis las profecías, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Quiero estar fuerte en medio de la prueba? Entonces necesito orar a cualquier hora del día, ser agradecido también en la escasez. Y no debo menospreciar la profecía. Cuidado con los prejuicios. Dios puede usar a quien menos imaginamos para transmitirnos su palabra. Recuerda a Ruth, la moabita. Ella era extranjera y había sido educada en una cultura pagana. Sin embargo, permaneció al lado de Noemí y le transmitió la seguridad que necesitaba. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Le doy muchas gracias a Dios por todas las personas que han sido como Ruth en mi vida. En medio de las circunstancias difíciles, me han acompañado desde una entrega incondicional. Son personas que han sido impactadas por Dios. No hablan de lo que otros les han contado. Tienen un testimonio vivo de quién es Dios para ellos y lo que Él mismo ha hecho en sus vidas. Necesitamos a nuestro lado personas que no menosprecien la profecía. Personas que amen la palabra de Dios y nos inspiren hablándonos de ese nuevo mañana que Dios tiene preparado para cada uno. ¿Quién o qué nos separará del amor de Dios? Noemí no lo tenía fácil, pero decidió responder con fe y empezó de nuevo. Y Ruth estuvo a su lado. Estimado oyente, vuelvo al principio. ¿Aún te quedan sueños por cumplir en el Señor? Si Dios está de tu parte, los recursos siempre serán mayores que las cargas. Levántate y ábre en fe la puerta a ese nuevo mañana que Dios tiene preparado para ti. Gracias por escuchar la pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem Devocionales de la Iglesia Evangélica De la Iglesia Evangélica